Buenas tardes amigos de SaludTV, les saluda su amiga Vanessa Chicas, licenciada en terapia ocupacional. Este día les vengo a hablar sobre la importancia de la terapia ocupacional en el aspecto autista. La terapia ocupacional ocupa diversas actividades con un fin específico para tratar todo este tipo de trastornos como es el espectro autista. El espectro autista tiene como punto principal la integración sensorial que es la dificultad de percibir diferentes sensaciones, ya sean texturas, sonidos, también en el aspecto visual que hay niños con autismo que no soportan mucha luz, no soportan mucho sonido tampoco. También tenemos problemas de alimentación porque no soportan el color de una comida, la textura de una comida. Entonces ahí es donde intervenimos como terapeutas ocupacionales a tratar de hacerlos lo más íntegros posible y mejorar su calidad de vida. Que los niños también puedan desarrollarse en todos los espacios posibles que puedan tener a su alcance, como su casa, su escuela, también la comunidad que los rodea. Es muy importante enfocarnos en eso, ya que tenemos que tener la mejor calidad de vida y proveerle la mejor educación posible para que sean totalmente íntegros e independientes. Es muy importante romper todas las barreras sociales con respecto al trastorno del espectro autista, integrar a la comunidad, a la familia y a los niños específicamente con terapia ocupacional. Les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional para Salud TV.